hola buenas bueno pues tenemos en esta ocasión un cargador que me gusta mucho es un cargador inalámbrico para poner en el coche son de los que se pueden poner pues mediante mediante una pinza que es de este tipo sujeta bastante bien pero lo importante y bueno está en lo que es la base porque vemos que ahí tiene un botoncito tanto en ese lateral como en ese otro que simplemente pues pulsando lo un poquito vemos que se abre y entonces introducimos el vamos a ver introducimos el teléfono a cargar y como habéis visto se ha cerrado solo y se pone la carga inalámbrica que queremos abrirlo tocamos otra vez el botón es simplemente con tocarlo no hace falta apretar es táctil y se cierra pero lo abro yo cojo el teléfono lo pongo y se cierra solo o sea que lo sujeto porque si no se cae y esto es todo de verdad es un cargador que me ha encantado de verdad es una maravilla